hola clipetes os presento el nuevo apple ipad air 2022 el nuevo ipad de apple que ya se va acercando cada vez más a los pro ya no solo por su diseño sino también por su procesador porque incluye el m1 y lo primero que vamos a hacer es quitarle el plástico así y así y así con este abre fácil para que podamos ver un poquito mejor la caja y aquí tenemos la caja en la que nos encontramos la pantalla del ipad air que además no sé si podéis ver que en el bordecito y por supuesto en los colores del frontal es de color azul uno de los nuevos colores este que tengo aquí es el modelo de 256 gigas de almacenamiento con conectividad celular 5g el ipad air sigue viniendo en dos capacidades de 64 gigas la capacidad mínima y de 256 gigas nosotros ya sabéis que siempre apostaríamos porque tuviesen la capacidad mínima de 128 gigas como tiene el ipad pro pero ahí es donde nos encontramos con una de las grandes diferencias que tiene con respecto a este porque como decía al principio cada vez se van pareciendo más pero no son exactamente iguales para ver las diferencias vamos a ver el ipad que es lo que tenemos aquí dentro y ya podemos intuir un poquito el color y tenemos una cajita que me dejo dentro las manzanas las pegatinas manzanas papeles 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 como este es el modelo con conectividad celular pues tenemos un pinche para poder sacar la bandeja y tenemos dentro de la caja también el cargador es el clásico cargador de ipad con conexión usb tipo c que tiene una potencia de carga de 20 vatios y nos queda también el cable que es un cable usb tipo c por un lado usb tipo c por el otro y ya está no tenemos nada más en la caja así que vamos con el ipad air 2022 y ahora es el momento de quitarle el papel al ipad para que podamos ver el color ahí ya se puede intuir pero lo mejor es que lo quita más del todo harán aquí tenemos su cuerpo de aluminio en azul la manzanita que también tiene esa tonalidad azul pero brillante y tiene un diseño pues igual que el de anterior generación nos encontramos con exactamente el mismo cuerpo de hecho tenemos también el mismo tipo de cámara sólo tiene una cámara que esta es una de las diferencias que nos encontramos con respecto al pro porque lo comparo con el pro bueno pues porque posiblemente por una cuestión de diseño y por una cuestión de prestaciones y sobre todo ahora por potencia hay quien puede estar dudando entre el ipad air y el ipad pro el ipad pro debe su apellido precisamente a la parte profesional porque tiene algunas características que lo diferencian con respecto a este sobre todo para personas que trabajan pues en creatividad vídeo foto y demás pero es verdad que este sobre todo ahora con el procesador m1 que es el mismo que tiene el ipad pro y los ordenadores de apple de la gama de entrada ya apunta un poquito más alto ya no nos quedamos con un procesador a sino que tenemos un m1 que lo convierte pues prácticamente en un pequeño ordenador y es que también es compatible con el smart keyboard folio y con el magic keyboard que es el teclado que tengo aquí y que está en blanquito también para este ipad efe que el ipad air pues tenga unas funciones muchísimo más avanzadas que si sólo estamos utilizando el tablet y esto cómo quedaría bueno pues quedaría tal que así veis que se queda magnético lo cerramos y ya lo tenemos protegido de hecho este teclado es el mismo teclado que utilizaría el ipad pro de 11 pulgadas porque apenas les separa pues en una 0,1 pulgada de tamaño entre uno u otro de pantalla el otro accesorio que podríamos decir que es bastante interesante sería el pencil de segunda generación con el magic keyboard con los teclados en general y con el apple pencil no nos encontramos ninguna diferencia con respecto a la anterior generación es decir que si tenéis el de cuarta generación que sería el del año pasado que no hace falta que salgáis corriendo por el nuevo si es que no conocíais que eran compatibles porque sigue siendo compatible con el pencil de segunda generación y ya que lo tenemos configurado podemos ver ya la pantalla 10,9 pulgadas de diagonal tecnología liquid retina es decir que nos encontramos con una pantalla de características similares a las de la anterior generación y aunque en prácticamente todas las características también es igual que el pro hay una característica que tiene el pro que la ipacer no tiene y que para muchos creadores puede ser una diferencia definitiva que es que los pro cuentan con tecnología promotion una tasa de refresco de 120 hercios que hace que navegar a través del tablet y la visualización de contenido sea más fluida en el pro que en este ipad air y si hablamos de temas estéticos aparte de los colores que estrenan nuevos colores nuevos tonos nos encontramos con un tablet un ipad que sigue teniendo un diseño muy bonito que es de aluminio que cuenta con dos altavoces aunque tenga por aquí dos salidas y por aquí otras dos el sonido sale por ahí pero a través de dos altavoces tenemos por aquí el escáner de huellas dactilares que podría ser otra de las diferencias con respecto al pro aunque la verdad es que con esto de la pandemia la gente ha estado utilizando más la parte del escáner de huellas dactilares por las mascarillas etcétera pero particularmente pues creo que el face id siempre es más cómodo porque simplemente activas el ipad y de repente ya estás funcionando sin necesidad de estar desbloqueando lo y la verdad es que ya puestos pues no sabemos por qué no se incluye de forma redundante en otros dispositivos porque el funcionamiento está fenomenal en este ipad air pero no estáis diciendo que os gusta más el face id pero es que también queréis que pongan el touch id todo el tiempo bueno nosotros queremos que pongan todo todo hay y luego que el usuario elija pero no quiero dejar pasar el repaso físico sin hablaros de la conexión usb tipo c que tiene el ipad air y que cambia con respecto a la anterior generación ahora duplica la velocidad llega a los 10 gb por segundo y además esta conexión le permite conectarse con dispositivos inteligentes ya sea con cámaras digitales discos duros etcétera así que su evolución para convertirse en un ordenador ahora es más evidente y es que encima también es compatible con el sistema de ampliación de pantalla de los macs es decir que trabajar con este dispositivo como si fuese una segunda pantalla y se me olvidaba también se puede conectar a pantallas con resolución hasta 6k más cositas en el respaldo nos encontramos con el smart conector que son estos pines de aquí que hacen que podamos colocarlos precisamente en este teclado y que se comuniquen estos dos dispositivos y en la parte superior lo que tenemos es el sistema de carga magnética que nos permite configurar el apple pencil 2 y además cargarlo cuando se nos esté quedando sin batería ahora mismo vamos a darle aquí ya te damos la bienvenida y ya está con un par de cosillas ya tenemos configurado el apple pencil para poder utilizarlo no sólo con aplicaciones propias de apple sino también con otras aplicaciones creativas de dibujo etc más cositas la cámara trasera es la misma mismo formato que sube así como si fuese un volcán desde el acabado de aluminio que tiene 12 megapíxeles de resolución aquí lo que seguimos teniendo es una sola cámara no tenemos flash y en principio pues estaría pensada pues para hacer fotografías ilustrativas alguna foto en documento lo que sea aunque yo ya os lo he contado muchas veces veo a mucha gente con los tablets ahí haciendo fotos volviendo sólo con los viajes que a mí me parece un poquito incómodo seguro teniendo un teléfono móvil en el bolsillo pero aquí cada cual que haga lo que quiera quizás la única diferencia destacable de esta cámara es precisamente una función adicional y es la posibilidad de grabación de vídeo a 30 fotos por segundo en hdr pero la cámara que sí que marca la diferencia es la cámara frontal la cámara que tenemos aquí la veis en esa posición y que ya deja de ser una face time hd para convertirse en una cámara de 12 megapíxeles de resolución con la función center stage es decir aquella que permite que el sujeto que está hablando esté siempre centrado en la imagen y que cuando estés en una videoconferencia la cámara sea capaz de seguirte eso solo es posible cuando tenemos un sensor con una resolución amplia en la que se puede hacer ese recorte y un objetivo que tenga pues un poquito más de angular de lo que teníamos en la anterior generación y si hablamos de lo que tenemos por dentro nos encontramos con un chip que está a la altura de un dispositivo profesional porque es el mismo que tiene el ipad pro estamos hablando del chip m1 que son los procesadores que está fabricando apple basados en la arquitectura a rm y que están dando unos excelentes resultados tanto en términos de potencia como en eficiencia energética así que en este sentido es muy de agradecer que no hayan hecho una evolución natural metiendo la 15 sino que hayan introducido el m1 en este ipad air para que pues las personas que no quieran comprarse el pro puedan tener exactamente en la misma potencia pero en un tablet un poco más barato que cuando faltan cosas lo decimos pero cuando las ponen pues hombre también hay que decirlo porque hubiésemos agradecido los 128 gigas de almacenamiento mínimo eso ya lo dije antes verdad bueno no está de más repetir con respecto a la batería nos encontramos con que tiene la misma que en la anterior generación y que está muy bien la verdad es que los ipads tienen una autonomía fantástica que nos permiten estar pues viendo vídeo pelis haciendo cosillas durante prácticamente toda la jornada sin necesidad de conectarlos así que en este sentido pues no esperamos menos de este nuevo ipad su sistema operativo es ipad o es 15 concretamente este que tenemos aquí tiene ya la versión 15.4 y sigue incorporando pues algunas funciones de las que ya os habíamos hablado en anteriores modelos que incorporaban precisamente este sistema operativo a nosotros este ipad hacer nos sigue pareciendo una gran apuesta y que además por parte de apple nos da la sensación de que lo que han hecho es aclarar un poquito más el catálogo tenemos los ipads más profesionales en la parte de arriba uno que es más de consumo pero tirando a profesional que sería este ipad air con este procesador que integra sin tener todas las funciones de los pros y luego digamos que en la otra parte tendríamos pues los otros que son ya más pensados para consumo y que se dividen claramente en dos tamaños diferenciados e incluso el precio también nos parece que queda bastante diferenciado con respecto al resto de ipads por un lado cuesta 200 euros menos que el ipad pro que es similar en tamaño porque el precio de este son 679 euros y el otro son 879 en las versiones más básicas y por el otro lado también se encuentra unos 130 euros de diferencia con respecto a los que están más pensados para consumo así que parece que apple tiene cubierta toda la línea toda la línea de ipads del mercado o sea que te guste lo que te guste la verdad es que puedes encontrar uno y sigue siendo uno de sus productos más destacados así que hasta aquí este nuevo ipad air 2022 voy a dar la vuelta a la manzana no voy a ser que luego se vea mal y nos vemos en el siguiente vídeo la más